para la salida y están en competencia los participantes adentro el ministro trata de tomar el control, la taca afuera Mariah Law temprano la lucha por la primera posición, adentro el ministro y afuera Mariah Law con los pies fuera de los estribos ahí desde el final, segunda dosa que está en el tercero en mitad de la primera curva el ministro adentro domina por media cabeza Mariah Law afuera mantiene fuerte presión y cuando se acercan ahora al poste de los 1200 metros Mariah Law pasa a dominar y ahora tiene ventaja de medio cuerpo sobre el ministro que está en el segundo lugar con la dosa unos 15 cuerpos está en el tercero, aquí el cuerpo dulce pasión ese para la cuarta posición en el último lugar bastante lejos está Gran Sico ya en mitad de la recta le gana Mariah Law sigue dominante ahora por cabeza el ministro adentro vuelve a acercarse y coloca fuerte presión sobre Mariah Law, 800 metros para la meta, Mariah Law domina ahora por tres cuartos de cuerpos el ministro adentro para la segunda posición, bondadosa se aleja en el tercero entran a la última curva, continúa fuerte, wow, reacción ahora del par el ministro que pasa de nuevo a la delantera con ventaja de medio cuerpo sobre Mariah Law se acercan ahora al poste de los 400 metros finales, vuelve a atacar el par Mariah Law afuera se acercan ya a la recta final, Mariah Law domina por cabeza el ministro adentro para el segundo lugar cuando faltan 300 metros para la meta, Mariah Law sigue dominando por cabeza el ministro con buena reacción de nuevo y están parejos, 150 metros para la meta la lucha y no el ve alto adentro con el ministro, afuera Mariah Law con Joel Rosario Joel Rosario fue castigando fuerte a la derecha, domina Mayaró, ataca al ministro están parejos llegando a la meta, fotografía, el cabeceo encontrado el ministro adentro y Mariah Law en carrera, abriendo la jugada grande, la jugada del pool bien señores, ahí están dos buenos ejemplares, dos tremendos cines, es decir, con tiempo de 1'46'2 el que tocó la raya primero, claro está, será el ganador, y no me atrevo el juego de cabeza es muy duro, aparentaba que Mariah Law tenía la competencia pero cuando apareció la raya, metió la cabeza el ministro y ha llegado a Dovian Wright, tal y González que llega primero la raya y por ende el ganador siempre existe esta forma Radoñez, para derrotarnos Beato, ahí está Beato, una vez más, en una carrera de dos ejemplares con la misma fortaleza un accionar muy parecido, todo en la misma misma preguntando por un muerto era para compartirlo, eh pues entra, le vino a cobrar la silla no deje la mochila sola oíte está tenuele, se la lleva a los monstruitos sabes lo que el monedero lo tiene bloqueado pero, ¿quiere ver esto? él no va, él no va a ver, entonces tú vas a compartir una baila en un grupo que yo te voy a ver está ahí la mucatuta para que vea un capítulo, un capítulo, nada que vea está ahí la mucatuta está ahí la mucatuta está ahí la mucatuta ¿está lo que hizo por la otra? mira la papa esto está ahí la mucatuta es la mucatuta bueno야 tendrá un estiéril con padre tan lento del tissue es cuando lo apagas en una sola vez ¿Esto va a ir a este gel? Yo entro, cuando yo entro tuve la... Si, ahí es donde me lo pongo. Este mismo lo voy a poner. ¿Tú tienes azul? No, azul no. Verde. ¿Y negro entero? ¿Tú no tienes? No. ¿Esto mismo? Si. No hay azul ahí. Purísimo queda eso. ¿Y amarillo? ¿Ponte a probar amarillo? No. Vamos a compartir el video, vamos a compartir el video. Vamos a compartir el video. 28 por el momento. Harry Batista. Pedro Tomás Santos Fernández. Saludos Elías Tactos Linares. Vi un mensaje pero ya saliendo. Luis Daniel Difo Polanco. También Santiago Uceta Chaco. Manuel San Quintín. Daniel Castillo. José Antonio Díaz. Tenemos a Jonathan González. El Fanático Feliz. Arismendi Pablino. Brillo Absoluto. Lavado Absoluto. Tenemos también a Francisco Rosario Abapá. Daniel Castillo. Víctor Antonio Castillo Arias. Collado Arias. Tenemos a la joya de Puerto Rico. Yan Yan Correa. En sintonía. Yan Yan Correa. Desde Puerto Rico. Siempre dando apoyo a la chercha hípica. Aquí en República Dominicana. Tenemos también a William Contín. En sintonía con nosotros. Giovanni Rodríguez. Quien se encuentra con nosotros por aquí hoy. Tenemos a Miguel Amador. De Coreanos Auto Import. Fausto Marte. José Antonio Díaz. Dice buenas noches. A mi amigo Jenny Balance. Que tengan cuidado con los galpones. A Johnny Balaguer. Que tengan cuidado con los galpones. A Polinar Canela Bonilla. El rey de los torneos. Tenemos también a Fausto Marte. Por aquí con nosotros. Por aquí con nosotros. Pero es duro. Tenemos por aquí también en sintonía. Déjame ver. A ver, a ver, a ver. La audiencia. Decimos Joel Brito. Joel Brito con nosotros. Harry Batista ya lo mencionamos. Rodríguez C. Franklin. Tenemos a Víctor Abreu. En sintonía con nosotros. José Antonio Díaz. Pedro Meléndez. También Johnny Abreu. Ese sí es malo. Johnny Abreu. ¿Tú sabes quién es ese? Lo más malo de los Abreu. Eh. Como se llama. Atrévete. O malcito. Mi hermano. O malcito. Pero vuelvo y digo. Ese sí es malo. No, ese de los míos. 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 Rudi Jiménez. El mejor de los Jiménez. El peor de los Jiménez. El de los Abreu. El de los Abreu. El de los Abreu. El de los Abreu. Hermano. Tenemos a Juan Santiago. También tenemos por aquí. Alfredo Cruz. Bienbo Núñez. Bienbo Piso. Ya lo mencionamos. Pedro Santos. Tenemos por aquí también. A Fausto Marte. Que está en sintonía. Eh. Dice. Hola Moreno. Salúdame a Wilfredo. Lara. Monillo. Y también. Penetro la Salsa. Saludos. A mi hermano. Wilfredo Lara Morillo. Centro Ípico. Wilámbar. Uno de los que siempre está. On Fire. El con la Chercha. Ípica. Siempre con nosotros. Tenemos por aquí. A José Luis Alcántara. Saludos también para Luis. José Alcántara. El Nino. Y el hermano. Los dos con el mismo nombre. Acaba de entrar el aprendiz. Más serio. El Jockey más serio que tenemos. En el quinto centenario. Un hermano. José Báez. En sintonía. Rafael Liranzo. La botella de San Carlos. Fellow Liranzo. Con nosotros. La botella de San Carlos. Vamos a presentar. A los muchachos que tenemos por aquí. Riquelvi. Te pido la disculpa. En el día de ayer no te pude enviar la foto. Cuando salimos de Raño de San Antonio. Ya estaba oscuro. Pero próximamente. La foto va. Vamos a presentar los muchachos que están por aquí. Y en el día de hoy. Dejaron salir a uno. Giovanni Rodríguez. Me dejaron salir. No señores. Buenas noches. Bendiciones. Como siempre digo. Me fugue. Salí por la puerta del patio. Mandé a la hija que me parquiera el carro en la otra calle. Y fui de que a buscarlo. Y estoy aquí. Frené. Señores. No había venido el negocio. Voy a Alhambé. Sin duda alguna. Muchas bendiciones para Moreno Estilo. Por su sacrificio y esfuerzo. Su negocio ha dado un cambio. Del cielo a la tierra. Tuve que Arisa no vino. Todo. Todo. Es un sacrificio en la vida. Dime mi hermano Moreno. Tuve que Arisa no vino hoy. Es que no hay nada que me acabe. No. Pero nosotros ahorita adivinamos. Y comemos que sea bollito. Ya yo fui a preguntar a fritura. Una pechuga con frito. 100 pesos. Obvio. Señores. Comenzó. El toque de queda. De los lunes y los viernes. La chercha hípica. Saludos a todos los integrantes. Y a todas las personas que nos escuchan. Hoy lunes. Venimos con cosas buenas. Con ustedes mi hermano. Johnny Balaguer. El rey de la arepa. Eh. Hay una mañana. Pero con sal. Vitico. Y dos aguacate. Pero Vitico no come en su casa. Ay Dios mío. Esa es de lo mío. Nunca la había probado con sal. Tuve la oportunidad de probarla. Gracias a ti. Muy buena. Excelente. Mañana hay una con sal y dos aguacate. Ya. Eh. Muy buenas noches. Bendiciones a todo aquel que sacó un momento de su tiempo. Para ver la para de los lápicos en República Dominicana. La chelcha hípica. Papel y lápiz que estamos aquí como dice Zamboy. Gracias. Johnny Balaguer. Juan Baez Mejía. Pipe Baez. Eh. En sintonía con nosotros también. Franklin. Jocelyn Peña Carrasco. Brian. Gonzalo. Paulino. Pérez. Mi hermano. Brian. Paulino. En sintonía también. Bienbo Piso. James Ibrea. Desde los Estados Unidos. José. Orlando Hernández. Quien tuvo de cumpleaños la semana pasada. En sintonía. Con nosotros. Tenemos a Alex. Hilde lo tibia. A esta hora lo ponen en pantalosito corto. Y no lo dejan salir para ninguna parte. Al igual que el Chino Núñez. Que esté en sintonía con nosotros. Domingo Radamés. García Villar. En sintonía. Alan Reyes. Ay mi madre. Entró al grupo de los gobernados. La mujer le dijo hoy. No va para el live. Y no está. Elena Pérez. No la estaba viendo. Mi esposa Elena Pérez. Dice. Y yo estoy pintada. Dice Elena. No. No te estaba viendo. Mira. Tenemos 48. 49 en línea. Y si no escriben algo. A veces no. No lo puedo ver. Porque no me. No me sale. Anun Folinares. Pedro Tomás. Monta señores. Para el día de mañana. Por lo menos. El programa mío. El vecino no me lo trajo mal. El vecino siempre me lo trae. Que tomarlo en la tercera. ¿Cuál está la tercera? Mañana. Para el día de mañana. Nítido. Nítido el programa. No tengo quejas. Con el programa. No. Porque. Nítido el que él me dio. También. Ajá. El Pulp paga con 5 y 4. Eh. Lo programa. Bien. Sí. 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 Tiene que hacerlo. Tira duro. Tira duro. Eh. El pulpo de mañana. En un millón. Trescientos treinta y seis mil. No son malos. Yang Yang. Setecientos ochenta y nueve pesos. Repito. Un millón. Trescientos treinta y seis mil. Setecientos ochenta y nueve. Pesos. Con eso. Chelito. Yang Yang. Duramos par de meses. Par de meses. Tirando fría para arriba. Eh. Seis excitantes carreras. En el día de mañana. Tenemos. Cuatro carreras de nativos. Tres de. Tres de importados. Para. Para mañana. Tres. Un excelente cartel. Eh. Una carrera larga. Cuatro cortas. Eh. Y para mañana. Tírenle duro al pulpote. Que podría ser. En estos días. Un programita que se veía. Ni que de nada. Para la gente. Cinco y cuatro. Cinco y cuatro. Aunque. Aunque dimos dos buenos palos. Panto Mima. O Fulanito. A Anita. Pero. Cinco y cuatro. Para el día de mañana. Tírenle al pulpote. Cualquier cosa. Eh. Está picando. Le está picando la mano. A la. Al hipódromo. Por dar dinero. Vamos allá. Cristian Sánchez. El gordo. Toda mi gente del establo. Don Manrique. Principalmente. Eh. A Arisbendi. Paulino. Y a mi hermano. Eh. Mamagi. Eh. También tenemos por ahí. A Bebeleche. Tenemos por ahí. Eh. No. Ese es malo. Tenemos por ahí. A mi hermano. Capellán. Capellán padre. Capellán hijo. Todos. Mi gente del Don Manrique. Fausto. O'Neill. En sintonía. Manuel Quezada. También. Jeuricel. Tenemos. El Chino Núñez. Día de Colón. Allá. Excelente. Eh. Señores. Vamos a iniciar inmediatamente con lo que ustedes vinieron a buscar. Bien escuchado. Primera carrera. 1.700 metros. Eh. Seis ejemplares. Con el número uno correrá Half Loyal. La monta de Jimmy Jiménez. Strong Legend. Enmarcará. La reaparición del talón José Ventura. En el día de mañana. Después de mucho tiempo sin montar. José Ventura. El talón. Vuelve a la silla caliente en el día de mañana. Señor Friday. Número 3. Con la monta de José Báez. El 4. Ballet Show. Con la monta de Víctor Cuevas. El 5. Olympic Bird. Con la monta de Carlos de León. Y el número 6. Grand King of Kings. Con José. Francis Rojas. Antes. Saludar a Momon Jansen. Mi hermano. José. Stanley Alcántara. Y Alejandro Castro. Y pasamos inmediatamente. Con. Giovanni Rodríguez. Y su primera carrera. Buenas noches y bendiciones. Como yo siempre digo. Voy a hablar poco en esta carrera. Porque me voy con un solo ejemplar. Arrancando la posición número uno. Hat Loyal. Dicen que el bajo agallo mata los pollos. Y este caballo nada más sabe correr. Lleva buena monta de Jimmy Jiménez. Que se compenetra muy bien con él. Y yo entiendo que mañana. Por la punta y que le pasen a él. Porque lleva una buena posición. Y va a doblar el mimito. Otra cosa que le dice ese señor Moreno. El jinete José Ventura. Viene reapareciendo. No porque estaba suspendido. Sino que estuvo haciendo campaña en Japón. Como galopador. Regresó a su tierra natal. Y aquí lo tenemos de nuevo en el hipódromo. Porque. Todo el que es jinete. No podía montar a Santiago. Tiene que venir al quinto centenario. Con usted de Balaguer. En esta primera carrera. Corre un ejemplar. Que de ganar mañana. Me voy con dos. Me caigo temprano. Y para la fila de los pool de cinco. Me refiero al número uno. Jaloya. Eso es lo bueno de la épica. Para Giovanni es una línea. Para mí no tiene derecho a ganar mañana. Me explico. Los domingos lo invierto en lectura. Y en una cuanta pausa que hacía. Me puse a estudiar el programa. Y busqué hasta el 21 de marzo del año pasado. Y Jaloya no había corrido en distancia de aliento. Tiene casi dos años. Ahí tiene un año y siete meses. Que no va a cuatro codos. Cienta veintidós libras. Sabemos lo que lo conocemos. Que en sus años mozo. Era un excelente corredor de distancia larga. Lleva el número uno. Se va a poner cómodo. Pero. También sabemos lo que estamos en el hipódromo. En la mañana. Que los caballos se trabajan. Dependiendo por la carrera que corren. Y me imagino que Jaloya está trabajado para esta distancia. Por el tiempo largo que tienen. Si los cuatro codos. Mañana me va a tumbar. El número tres. Señor Freeday. No le cuento en su última. En su última. Venía medio manganzón. Estaba. Fue inscrito. Para acompañar al tangal. Para que el tangal. No se perdiera. Y. En su penúltima. Viene de llegar cuarto. A seis cuerpos. Y tres cuartos. De January 1. Perdón. A seis cuerpos y tres cuartos. Tan solo a tres cuerpos. El Pideipi. Tan solo a tres cuerpos. January 1. Si hace esa carrera. Para mí la carrera se acabó. Lo voy a acompañar del número cinco. Limpi B. Que es el único que va a entrar corriendo a la recta final. Eh. Nos une. Cierta mitad con su propietario. Y como vamos a tener. Nos juntamos todo ahí. A beber café. Palomita. Y agua. Y como vamos a pujar de toda manera. Entonces nos vamos en la primera. Con el número tres. Señor Freeday. Y el cinco. Limpi B. Y tranquilo. Hacia la segunda. Excelente. Johnny Balaguer. La definición. Tenemos por aquí a la dama del quinto. Jacqueline Veras con nosotros. También Leocadio Rosario. Glens Jiménez. El camionero. Dice. Buenas noches. Moreno. La pegaste con Pantomima. No la pegué. Analizamos a Pantomima. Le dimos seguimiento a Pantomima. Y la dimos. Para disfrute de ustedes. No la jugaron a Wynn. Bueno. El Pulpa fue excelente. Pero no fue que la pegamos. Fue que la dimos. Por el análisis que tuvimos del ejemplar. Para que estemos bien camionero. Tenemos a Tomás Reyes. En sintonía. Pedro Antonio Javier Santos. También por aquí. Leocadio Rosario. Tenemos a Teófilo de la Rosa. Víctor Abreu. Dice Olympic Bear. Super línea. Pedro Martínez. En sintonía. También Cañote Encarnación. Deltín. Don Manriquez. Caño Banda. Cañote Encarnación. En esta primera competencia. Mi gente. Yo me voy como primera opción. Con el número 5. Olympic Bear. 1700 metros. El ejemplar. En su última. No regaló la distancia. Acostumbrada. A regalar. En esa competencia. Llegó tercero. Perdiendo. De Yanari Huón. Y Superlativo. Cualquiera de los dos. En esta competencia. Fuera descartable. Primera opción. Obligatoria. La monta de Carlos de León. Ya una monta. Habitual para él. Y me encanta. Para mañana. Como primera opción. Lo voy a acompañar. Primera carrera. Es difícil caerse. Me da sueño. Y rompo el pool. Como dice mi papá. Mi segundo candidato. Lo va a ser el número 3. Señor Friday. El ejemplar. El ejemplar. Tuvo una definición. Muy buena. Sobre el ejemplar. Y su última competencia. El ejemplar. Sigue en buenas condiciones. Baja de reclamo. En esta competencia. Su última victoria. Fue por este reclamo. De 150 mil pesos. Donde se ganó. A ejemplar. Y con Moryli. Y Hart Royal. Que va aquí en la carrera. Con estos dos. Entiendo. Que compro la carrera. Por la razón. De que Hart Royal. No tiene tanto tiempo. Sin correr a la distancia. Porque Juan Abreu. Llegó a correr. En distancia larga. Y no tiene tanto tiempo. No sé cómo es del Char. Pero yo creo. Creo que no tiene tanto tiempo. Si corre. Nunca está dentro de Mar. Si no había corrido esta distancia. Ya. Ah, pero un año. Son varios meses. Un año y siete meses. Ah, ok. Santos Alejo. Desde Santiago. En sintonía. Noelito. Frías también. Leonardo. Eduval. Cuevas. Reinaldo Gómez. En sintonía con nosotros. Tenemos por aquí también. Vi que entró. Tomás Reyes. Tomás Reyes. No los mejores grunes del hipódromo. En sintonía con nosotros. Señores. Segunda carrera. Inmediatamente. Mil trescientos metros. Nativos. Tres años. Reclamo. Trescientos mil. Ganadora de una y dos primeras. No reclamable. No ganador. El número uno. Gran poder. La monta de Carlos de León. El número dos. Ocean Power. Con Jimmy Jiménez. El número tres. Adrián M. Con la monta de Smerling Justo. El número cuatro. Canela. Ismael Félix. Será quien lo conducirá. Gloria del Cielo. Será el número cinco. Con la monta de Jonathan Saldaña. Enamorame. Número seis. Con la monta de Omar F. González. Y el número siete. Caño Banda. Quien está en sintonía. Con la monta de Edinson de la Cruz. Johnny Balaguer. Segunda carrera. Segunda competencia. Esta segunda carrera. Se corrió el 13 de septiembre. De casualidad. De coincidencia. Gran poder llevaba el uno. Ocean Power llevaba el dos. Ganó Ocean Power. La competencia. Por tan solo dos cuerpos y cuarto. A gran poder. Gran poder llevaba la monta. Jesús Fría. Hoy lleva la monta. De Carlos de León. Entendemos que con gran poder. Y Ocean Power. Debe de matarse esta carrera. Pero. Corre un ejemplar aquí. Que venía reapareciendo en su última. Salió chipeando de la gatera. Y. No presentó prácticamente carrera. Pero. Vuelve con el mismo jinete. Me refiero al número 3. Adrián M. Al que le quepa. Adrián M. No lo deje. Porque de las. Cinco carreras. De las cuatro que tiene oficial. En su tercera carrera. De arriba hacia abajo. Viene de llegar. Tercero a 17. De Bill Wilpo. Pero Bill Wilpo. Ganó la carrera. Por 16 cuerpos y cuartos. Tan solo. A un cuerpo y cuarto. De gran poder. Que es de los favoritos. De la competencia. Es un ejemplar. Que a él lo han corrido poco. Está. Tranquilo. Y a quien le quepa. Este palito. No lo deje. Que mañana entiendo. Que se va a mover bien. Pero. Como no juego más. De dos caballos. En una sola carrera. Gran poder. Ocean Power. Y tranquilo. Esa es la tercera. Gracias. Balaguer. Tercera carrera. Antes de saludar. A Henry Otaño. También. Francisco Esteban. Núñez. Montaz. Dice. Buenas noches. A todos. Tenemos. A Fernando Veloz. También. Licenciado. Dabrín. Castillo. En sintonía. Licenciado. Dabrín. Castillo. Con nosotros. También. A Miguelín. Rodríguez. Luis. Daniel. Diffo Polanco. Dice. Esa primera carrera. Viene un caballo. Subiendo de grupo. Bien. Otro. Bajando de grupo. Uno. Que se mantiene. En velocidad. En la misma punta. Strong. Bueno. Dice. Long stop. Parece que se equivocó. Strong Legend. Me imagino. Y Grand King of Kings. Y Señor Red. Bien. Héctor Hernández. La eterna sensación. Con nosotros. También. Fausto Marte. De parte de Wilfredo. Lara Morillo. Mi hermano. Que esté en sintonía. Eh. Dice Chino Nuñez. Deje su chercha. Y busquen. Para cinco. Eh. En esta competencia. Mi primer candidato. Lo va a ser. El número dos. Ocean Power. 119 libras. Jimmy Jiménez. En la silla. El ejemplar. Eh. En su última competencia. Se viene de ganar. Con Jimmy Jiménez. Ganándose en esa carrera. Al ejemplar. Gran poder. Eh. Ocean Power. En su anterior. Perdió de Condor Flyer. En el cuarto elemento. Cuando el cuarto elemento. Estaba bien. En una carrera. Que se podría decir. Que fue mala. Para el ejemplar. Me gusta. Como primera opción. No tiene trabajo. Registrado en la carrera. Lo hemos visto. Trabajar. En los videos. De Ángel Luis Mercedes. Y en Vibora. Allá en el hipódromo. Quinto Centenario. Y entiendo. Que debe ser. La inclusión. Obligatoria. De todos. Este número dos. Ocean Power. Pero. Estamos en el quinto. Por eso. Lo voy a acompañar. Del ejemplar. Número uno. Gran poder. De sus últimas. Cuatro competencias. Tiene tres segundos. Un tercer lugar. Perdió. Ocean Power. En su última. Pero la anterior. Perdió. En una carrera. Se puede decir. Que fue. Muy buena. Trayendo esa carrera. Aquí. A la competencia. A Ocean Power. Con estos dos. Me voy. En esta competencia. Me voy. En esta competencia. Para que te vea. Que no hay paciente. O sea. Power. Y gran poder. Y tranquilo. Para la tercera. Dice. Wilfredo. Para la aborilla. Estoy abonado. En gloria del cielo. La gloria sea del cielo. Pero. Suerte. Mario Sepúlveda. En sintonía. El comandante. Mario Sepúlveda. Carlos Junior Cabrera. Todos los Cabrera. También tenemos por ahí. Al tío. De José Alberto Reyes. El Teniente Brito. Desde Brooklyn. En la primera. ¿Cuál tuviste? Yo di. El 5. Primero. Olympic Berry. Segundo. El número 3. Señor Friday. Mi hermano. Leonardo. Duval. Cuevas. Dice. Arimendi. Paurino. Perfecto. Y oye la grande. Que mañana voy para el hipódromo. Y si me caigo. Si no. Si me caigo. Me tiro la foto. Igualito. Tranquilo. Tercera competencia. En esta competencia. Corren 5 ejemplares nativos. En el número 1. 1100 metros. Será la competencia. En el número 1. Correrá el ejemplar. Sombra. La monta de Edinson. De la Cruz. Nápoles. Será el número 2. Con la monta de Carlos Lara. El número 3. Flor María B. Con la monta de Carlos de León. El correcto. Jonathan Saldaña. Conducirá al ejemplar número 4. El protector. Y Saldeña Suoman. Con la monta de Héctor Hernández. La eterna sensación. E iniciamos inmediatamente. En esta tercera competencia. Con el señor. Johnny Balaguer. En esta tercera competencia. Como tengo que hacer dos líneas. Voy a hacer una aquí. Pero una línea intranquilo. ¿Por qué intranquilo? Porque sus dos últimas competencias. Han sido en distancia larga. Es un caballo dícolo. Cuando viene a ver. Se pone guapo por el cambio de distancia. Me refiero al número 1. Sombra. Hey. Si Sombra. ¿Pero de qué? Voy aquí. Si Sombra. Hubiese tenido una carrera anterior a esta. De la parte alta de la pista. Me hubiese alineado tranquilo. Me voy a alinear intranquilo. ¿Por qué razón? Miren. Vuelvo y repito. Dedico los domingos a la lectura. Y hago pausa de vez en cuando. Busqué hasta el 5 de diciembre de 2020. Toda la carrera que ha hecho Sardenia Woman. Desde su última. El 23 de agosto. Hasta la que corrió el 5 de diciembre de 2020. Y en ninguna de esas carreras en dos años la ha montado Teto. Mi pregunta. ¿Sabrá Teto dónde es que coge los cambios Sardenia Woman? Mañana lo veremos. Aparte de eso. Sardenia Woman corrió dos carreras en junio. Tres en julio. Del 26 de julio. La llevaron al 23 de agosto. Que fue su última. Voló todo septiembre. Y mañana estaría a 12 días de correr. De tener dos meses fuera de la pista. No hay que tener un doctorado en Jalba. Ni en la soborna de París. Ni en la Complutense de Madrid. En ninguna de estas tres universidades. Para entender que Sardenia no está al 100%. Puede ser una carrera de vicio. Una yegua. Las yeguas sufren de correr de vicio. Pero por todo lo antes. También pienso que Flor María se va junto con ella. Y Nápoles. Y por todos estos análisis. Me voy en sombra. Un poco intranquilo. Pero con sombra. En la tercera. E intranquilo. Hacia la cuarta. Señores. Tercera carrera. Dice Domingo Radamés García Villar. Yo en esta tercera competencia. Me voy con dos ejemplares. Yo no voy a ver. No es verdad. Que. En 1.100 metros. Voy a dejar por fuera. Sardeña. Una yegua que es súper rápida. Entiendo que tomará la punta. Y si la alcanzamos. Entonces. Hay fotos con sombra. Sí. Claro. Porque yo voy atrás. Yo voy arriba de sombra. ¿Eh? Señores. Mi primer candidato. Lo va a ser el número. El número 1. Sombra. La monta de Edison de la cruz. Ya el jinete habitual de la cuadra. El ejemplar en magníficas condiciones. Eh. Ya. Yori Balaguer. Si dejo de hablar. Yori Balaguer al arte. No voy a tener. Nada que decir. Pero este número 1. Sombra. Viene de llegar tercero. Perdiendo de Golden Trouble. Y Tsunami. Eh. En su anterior. Perdió de Wells Approval. Ganándose a Villa River Express. Corriendo con los rompedicotecas. Está el ejemplar Sombra. Para el día. De mañana. Eh. Creo que le acomoda un poco el grupo. Por la pelea que podría haber. En el primer lugar. Entre los ejemplares. Sardeña Woman. Flor María B. Nápoles. Siguiéndolo muy de cerca a ellos. Y Sombra. Entiendo yo. Que en un cuarto lugar. Para en los últimos 600 metros. Matar 500. 400 metros. Matar. Y mi segundo candidato. Lo va a ser el número 5. Sardeña Woman. Esta yegua. Tiene tres victorias. De manera consecutiva. Eh. Ya. No la monta para el día de mañana. No sé que habrá pasado ahí. Su jinete habitual. Lo lleve en el cartel entero. Ah bueno. A lo mejor estaba para el campo. A lo mejor se fue para Estados Unidos. Porque. Eh. Eh. Daniel Severino. Pero. Héctor Hernández. Un jockey experimentado. Un super jockey. Eh. No es una yegua que haga resabio. Que él pueda asustarse. Y olvídate del mundo. Que Héctor es duro. Uno. Y cinco. Y tranquilo. Para la cuarta. Antes saludar. A Juan Manuel Martínez. Perfume. Luis García. Atemal Portes. También por ahí tenemos. En sintonía. Vamos 74 personas. Por el momento. Luis García. Fausto Nil. Ya lo mencionamos. Tenemos por aquí. A Polinar Canela. Rodríguez Santos. Rodríguez C. Franklin. Alan Reyes. Cañote Encarnación. Carlos Junior Cabrera. Y todo lo Cabrera. Carlos Cabrera. El Bombón. Y compañía por acción. En el día de ayer. Estuvieron de cumpleaños. Dos perros. De la página Evolución Hípica. Mario. Andrés Peláez. Y también. Ronnie Castillo. Estuvimos celebrando por allá. Por San Carlos. Eh. También estuvimos. En una. Hicimos la transmisión en vivo. Eh. En un pasadilla. Con mi gente del tablo. Don Manriquez. Super. Eso debe repetirse. De verdad que sí. Quino Núñez. Daniel Castillo. Saludo también para su hermana. Eh. Edith Castillo. José Báez. Paco Cusín Díaz. Manuel Quesada. El sinvergüenza. Alex Gil. Jonathan González. El fanático Feliz. Arun Folinare. Benicon Lominas. También Cristian Pimentel. Nos está viendo. El destacado entrenador. El hombre de los palos de pulpote. Cristian Pimentel. Tenemos a Juan Santiago. Reinaldo Gómez. Alejandro Castro. René Suero. Pedro Tomás Montaz. También Reyes. Iluminada. Se cambió el nombre ahora. El tío de José Alberto Reyes. Tenemos a Teófilo de la Rosa. Fausto Marte. Alfredo Cruz. Bien Bonuye. Porfirio Ramírez. José Saldaña. Benigno Medina. Manuel Hidalgo. Dionisio Figuereo. Manuel San Quintín. Eh. Jeüne Y River. Y silva. Esto si es mucho de verdad. No 14 que yo vi ahorita de que son demasiado. 14. Eh. Señores. Leonardo de Jesús. y acaban de apretar el teléfono a nuestro hermano mi papá juan julio abreu que acaba de entrar en sintonía también robinson arias tito band music me voy con tito bomb en sintonía dice mi llamador es que baje el que baje de 16 se gana a flor maría de mañana hoy yo me asusté saludo al morenito robinson arias cuarta carrera en el número uno medalla de acero con la monta de omar efe gonzález el número 2 perseverante la monta de héctor hernández el 3 tuvo el to be true con la monta de carlos de león juan t será el número 4 con la monta jesús fría fela le creer que montará al ejemplar don rené se en el número 5 y red juiz con la monta de jose báez será el número 6 y tranquilo pibes que fue una chica que hice tranquilo yo ni para él cuarta competencia postulaba nicolás maquiavelo mi segundo mentor político mi primero ya todo el mundo lo sabe joaquín balaguer que a los pueblos hay que decirle lo que ellos quieren oír no lo que ellos deban de oír y sé que aquí tengo gente que quisieran que yo le dijera lo que yo quiero oír pero no es así miren esta carrera es una carrera súper complicada yo voy a meter los seis participantes en una fundita y los seis voy a jugar dos con un juego más de dos y los dos que salgan esos son los que voy a jugar por qué razón yo entiendo que hay interés que no quieren ganar esta carrera por qué que le pero como así sí sí déjame explicar al ganador de esta carrera el espejo se le pone lejos una una paquete una muestra enamora me miren enamora me ganó esta carrera y mire con quién es que tiene que correr ahora con gran poder los sean power cañobanda y compañía el que gana esta carrera tiene que correr en 225 con los chatos de alcalá bro junio de quinzeta o sean power gran poder ya lo dije el que gana esta carrera para volver a ver el círculo de ganadores se le va a poner feo y entiendo que aquí hay ejemplares que en sus intereses no le conviene ganar está picando segundo y tercero vuelvo y repito voy a coger estos seis ejemplares voy a meter en una fundita y luego que salgan voy a jugar porque esta es una señora carrera y los dos que salgan y tranquilo hacia la quinta esta cuarta carrera como se llama la guerra una carrera muy difícil la mayor de la suerte para nuestro amigo el comandante aristides rodríguez ha gastado gasolina para el informe estos días atrás de con rené c y dice que mañana saque eso chelito ya ustedes saben señores estáis está ahí en quien el más fácil mi hermano pepe páez presidente de el team chapeador pepe báez está en sintonía con nosotros también roberto oribio randy moisés y meneses y mal randy jiménez en sintonía con nosotros también tenemos por aquí al vecino leonardo de jesús martínez con nosotros ramón antonio gonzález dice pepe báez que medalla de acero va sola pero número uno sí señor en esta cuarta competencia mi primer candidato va a ser la inclusión obligatoria la monta del jockey más serio que tenemos en el hipólogo quinto centenario actualmente red juiz porque me gusta red juiz red juiz en su última competencia viene a llegar segundo detrás de guapa time antes de esa pelea de enamorarme perseverante que ven esta competencia se la ganó en esa competencia pero el ejemplar se vio con unos problemitas en la recta final que entiendo que ya jose roncino ya lo corrigió me encanta si fuese alinearme en uno lo hiciera en este número set red juiz de excelentes condiciones y me encanta para mañana mi segundo candidato el número uno medalla de acero en la monta de omar efe gonzález me gusta porque el estado está caliente su última competencia perdió de ejemplares similares soberana perseverante o ante que ven la carrera pero fue una carrera desastrosa para él no le cuente en su última como dice yo ni balaguer porque si repite su anterior donde perdió de bruce júnior debería estar cazando en la mente en la recta final a estos ejemplares red juiz y medalla de acero y tranquilo para la quinta acaba de llegar giovanni rodríguez va a repetir sus candidatos de la carrera donde se quedó estaba haciendo una diligencia de afuera y vámonos con giovanni rodríguez antes saludar a manuel díaz el chamaquín que no trajo nada o nada buenas noches bendiciones pidiendo la debida excusa un laxus familiar tuve que atenderlo pero nada como decimos vamos al mambo que estamos en el mambo directamente desde moreno estilo comunicación gente de verdad que sí fiar tú pones un teléfono con tu celular con tu laptop con tu tablet moreno estilo te resuelve cualquier forro de tu celular protector de tu celular de tu tablet de tu laptop cargador todo eso aquí lo tenemos donde moreno estilo en la medera bueno esta carrera la segunda para mí corre un solo ejemplar los otros van de relleno el número 2 ocean power deseándole suerte al chino núñez a víctor meriño y a todos los integrantes de la cuadra y por supuesto a jimmy jiménez que va sobre él vamos a pasar a la tercera carrera también voy a dar un solo ejemplar el número 5 sardinia woman esta yegua dieron con ella en el establo al principio te vieron que ella mermaba el paso pero últimamente lo que está haciendo es abusando de los caballos deseándole suerte al estado del establo moreno negrón cariñosamente joroba y a todos los integrantes del establo y cuarta carrera corroborando con mi hermano moreno estilo me voy como primero voy a dar tres ejemplares en esta porque las tres primeras de un solo en esta voy a dar tres ejemplares un pulsito barato para mañana entiendo yo mi primer ejemplar el número 6 red you como segundo el número 2 perseverante y tercero el número 1 medalla de acero con ustedes mi hermano y balaguer y la descripción de la quinta carrera señores antes de saludar a italo morillo que le manda saludo a todo el grupo de la chercha y josé ni barcruz que es de sintonía vamos para la quinta carrera en el número 1 correrá el ejemplar fancy drink con la monta de jose báez y marwick con la monta de edison de la cruz en el número 2 nobo debutando para el estado donde andrés víctor meriño víctor cueva será quien lo conducirá asian sensation de la del estado san antonio trusman quevedo telvio dale con la monta de jose báez de jose ventura el talón mala mía camis run el con carlos de león y cuate con junior peña javión y balaguerre aquí descansa mi segunda línea señores lo pule chiquito aquellos bolsillos que no son profundos tiene que braviar en ciertas competencias aquí descansa mi segunda línea el número 1 fancy drink no le cuenten su última fue con poque acompañando a poque poderoso y jivea y llegó tercero se ganó allí vio versión luego de esto viene de perder de julio tren porque entiendo que fancy drink debe de ganar esta carrera porque lo que van con ella hacia sensación si ustedes se fijan en la revista las únicas dos carreras que ha hecho efectiva en distancia de aliento parece que el ejemplar no es muy dietro o no le gusta correr mucho de este lado y camis run el mañana va a tener cuatro meses que no corren su última competencia fue el 7 de junio cuatro meses y cuatro días que no corren sabemos que las yeguas sufren de correr de vicio le hacen de brenou pero por esa razón no me gusta camis run el porque tiene cuatro meses que no corren hacia sensación no ha hecho una carrera de este lado de este lado de este lado de la pista que se pueda ver que por esa razón voy a abreviar con fans y drink fans y drink en la quinta y tranquilo hacia la sexta dice rodríguez ese fran rodríguez garcía en la cuarta te fuiste con tres coño hoy acaba de entrar no voy a decir la palabra porque de verdad es ofensiva por acá va de trajo se abate y mi madre eso lo dijo el señor que no lo veo carlos garcía tenemos a no gregorio la vega en sintonía con nosotros también francisco martes ya lo mencionamos dionisio figuereo dice saludo a mi hermano giovanni de boston massachusetts si tú recuerda pero yo sí no de voto más a yo él se llama dionisio figuereo saludo para ti mi hermano bendiciones señores jose alberto rodríguez reyes en sintonía en esta quinta competencia una carrera 1400 metros siete ejemplares debutó el ejemplar nobo veremos cómo lo hace el número uno fans y drink la monta de josé báez ya un jinete que es que no ha conducido en todas sus carreras anteriores el ejemplar viene de llegar tercero detrás de un grupo que podríamos decir el mejor grupo del del quinto pocket poderoso llegó tercero a doce cuerpos en su anterior perdió de julio 3 una carrera donde todos lo esperábamos como como la super línea ahora del cartel ese día y perdió de julio 3 y por esa carrera es que yo voy a acompañar hoy al ejemplar fans y drink no en primer candidato lo va a hacer y lo voy a jugar por eso no cogí yo el pool de 6 la otra vez porque mi primer candidato lo va a ser el número uno fancy drink la monta de josé báez no necesita presentación el ejemplar no ha llegado a correr muchísimo y mi segundo candidato lo va a ser el número 6 camin run en la monta de carlos de león vladimir reyes no sé si te recuerdan una pequeña riñita que había uno reviviendo la entre vladimir y josé rocino mañana será el desquite en la pista me encanta como segundo este ejemplo al número 6 camin run en lo vi muy bien si yo sé que si yo lo puse a abrazar yo sé eso son míos camin run en lo vi trabajar esta yegua en la pista con carlos de león encima excelentes condiciones presentó se ve bien como y esta quinta carrera la voy a ver de espalda con estos dos ejemplares fancy drink y camin run en y tranquilo para la sexta giovanni rodríguez antes mencionar vamos a subir una carrera del del debutante de nuevo creo que tiene un tiene de cuatro competencias nada más aunque aquí dice que tiene 12 competencias 12 salidas según la revista vamos a decir mañana movemos los radares mi hermano víctor para qué para subir la carrera mario peláez balaguer y 722 y no más en el cuadro no 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 que llegó un segundo y 3 y 3 y 3 tercero no llegó a nada llega a todos unidos saludos para ronny castillo y su esposa estaban ayer hoy en mede luna de miel entre el casqueo y eso era bendiciones sexta carrera número uno esta niña no la monta jimmy jiménez ramonita f con la monta de señor esto es en vivo buenas noches y bendiciones como yo siempre digo corroborando con mi hermano moreno estilo falsi dream y la llevo a número 6 camin run deseando lo mejor de todo y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí dale gracias a dios por la reconciliación entre josé roncino y vladimir que trabajaron mucho tiempo había una pequeñita diferencia entre ellos pero gracias a dios ya eso quedó en el pasado hoy tuve la oportunidad de conversar con los dos juntos y me sentí muy bien menos estábamos en la inscripción y yo pasé el día en inscripciones hoy como no trabajé pasé la mañana la inscripción y viendo todo y hay una carrera que la quiero ver señores van a topar el pollo con el caballo viejo con el gallo viejo señores va a correr porque y va en la carrera yo mambo el campeón tresañero contra el campeón viejo de campeón a campeón esa carrera señores yo mamón es el campeón ahora mismo porque todos saben su problema que tuvo pero están guardadas sus fotos hay su carrera es un tremendo caballo claro ahora mismo es porque el papá de la pista porque puede correr como son le toquen de atrás de adelante intermedio hasta por el medio del óvalo la quinta carrera porque repito número uno falsedrín josé roncino estuvo haciendo la carrera forzando como decimos de hecho lleva par de gestar en ella y voy a acompañarla como la llevo de vladimir porque cuando estuvo en cuarentena tuve la oportunidad de ver esa llevo en cuarentena que tuve ya es una buena yegua los hermanos se fueron carísimo todo vladimir esa llevo la sacó como decimos nosotros prácticamente se la robó en la subasta pero nada suerte para todo mi hermano balaguer y la de de los de los de los de desglosar el desglose gracias moreno el desglose de la sexta carrera con su estilo característico johnny balaguer bueno sacando una deducción si roncino y vladimir ya están de paño y manteles entonces camis runes a la fancy drink para dar esa carrerita de cómo está no no está bueno el cálculo sí pero yo también cada quien cobramos bueno si en cada dominicano bien presidente es el más grande y en cada hípico hay un entrenador yo entiendo que como entrenador dos latas de agua y lleva hasta la pavé como está que sería 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 el cálculo cuatro meses sin corredor hasta de agua y lleva atrás vamos a ver cómo está esta competencia número uno está niña jimmy jiménez ramonita efe en el 2 con víctor cueva material guelan y valváem isabela josé efe roja y realeza con jason hernández una un no sólo un dato sino un aclarando jason hernández se va a encerrar en el camerino de de la una por ahí para montar la realeza solamente en la sexta carrera a que no quizá no se había fijado en eso encerrase en un cartel para montar un solo ejemplar y en la sexta bueno yo le voy a buscar un huequito esta niña viene de ganar la competencia pero le está dando nueve libras ramonita efe yo voy a braviar y voy a jugar ramonita efe que viene de llegar detrás de silent well en una muy buena competencia viene de llegar cuarto de silent well valadorada y la intensa y llegó a la cabeza con cabeza con la intensa lleva tan sólo 108 libritas nueve libras le está dando esta niña aunque viene de ganar la carrera un ojo también grande a una yegua que no entiendo por qué no se está moviendo porque está una manzana que es número cuatro misadela tiene dos carreras que no ha hecho nada pero no entiendo por qué porque si hay una yegua en condiciones en el quinto de misadela lamentablemente no cabe me voy con ramonita efe número dos realeza número cinco jason desde la una de la tarde hasta las casi las seis encerrado en ese camerino jugando billar de cerveza no puede chatear será leyendo porque no hay manera de chatear pero no no hay manera de chatear y se permiten celular en el camerino no 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 porque se permite celulares 60 para que fancy drink llega atrás de nuevo no sólo se puede que no ramonita y realeza y tranquilo hacia la ventanilla señores estamos en la sexta competencia leí un comentario muy bueno aquí déjame ver quién fue lo hizo un comentario dice jimmy ha perdido las dos últimas super línea en sexta carrera y mañana y mañana lleva también a la super línea pero entiendo que mañana se romperá la racha saludo primeramente para nuestro patrocinador uno de los oficiales don javier águilo mañana y café mañana para el quinto temprano dios mediante lo vemos en el hipódromo y el café con palomitas sino no jose luis que sabe en sintonía y plácido batista yo estoy en chercha y tú señores mi primer mican mi línea mi única línea del cartel por el día de mañana lo va a ser este número uno esta niña la yegua en su última ganó la competencia fue un palito nosotros la recomendamos el día de pagó 5 4 el pulvera está estamos finos pegándonos la yegua viene de ganarle red for world don pedro p una excelente carrera repite la monta de jimmy jiménez debe de quitarse ese mono encima de perder dos súper favoritos en última competencia y para el día de mañana será el día en línea el número uno esta niña antes saludar a alejander a breu mi hermano está en sintonía juan tomás rodríguez también en sintonía repito esta niña en línea en la sexta carrera y tranquilo para las ventanillas esta niña repite la misma distancia 1100 metros jimmy jiménez nuevamente quizás mañana no no tenga que quedarse tan lejos como se quedó y para él hablamos el martes muchachos no hay forma de material no veo forma de perder esta niña vamos ramonito vas a la luz de arcilla está bien y entendiendo que estaba muy corrida y esa última carrera no me gustó como moviada la bonita eso modales esta carrerita señores vamos a la repetición de los purés de cada uno de los muchachos e iniciamos con johnny bala con giovanni rodríguez luego de la sexta de una vez darle corrido para el último punto buenas noches y bendiciones como siempre digo sexta carrera la noche al ser a palomas vamos a romperse fucú mañana como dice mi mano por un estilo con ese jinete para mí el primer ejemplar a derrotar esta niña mañana yo el perdió por la punta no coja eso porque esos son todos unos macos como segundo vamos a dar a tres caballos porque una última carrera el número 2 ramonita efe y como tercero realeza deseándole suerte al estado del tablo tv a tv y su equipo de fútbol americano y pelotero también bueno vamos impulsito para mañana señores un pulsito barato tres líneas dos carreras de tres y una de dos arrancando en la primera carrera me voy con el número uno en la segunda móvil con el número 2 en la tercera me voy con el número 5 voy a dar los nombres en la primera el número 1 hat lo ya en la segunda número 2 o sean power en la tercera esto es vivo tenemos niños comprando un vuelve de un buen dominio el número 5 sardinia woman en la cuarta carrera señores me voy con dos en tres ejemplares el número 6 yo esté me voy con un red yo que diga como segundo el número 2 perseverante y tercero número número 1 de acero en la quinta carrera mojico número uno falso y drink número 6 run camin run camin run en la conexión y en la última carrera me voy con tres ejemplares señores el número uno esta niña el número 2 ramonita efe y el número 5 realeza suerte para todos mi hermano joni balaguer y el negocio de su pulso para mañana recuerden señores que un caballo te pone a hacer te puede hacer feliz no quiten agreguen pongan y si a un palo mucho mejor que cuenta lo mismo el palo y la línea de nuevo aquí favorito de balaguer 3 y 5 en la primera jalo ya tiene dos un año y siete meses me paré ahí que no va a distancia de aliento mañana que me tumbe señor fidelio limpibio limpibio el único que va a entrar corriendo a la reta en la segunda o sean power viene de ganancia gran poder o sean power y gran poder en la segunda alquiler que padrian m busquen un huequito y colóquenlo puede ser un buen palo sombra en línea busque hasta el 5 de diciembre del 20 y texto no había montado a sardenia woman sabrá texto donde coge los cambios sardenia mañana lo veremos que se cayó a la guerra y texto adivina los cambios que importa una caída más para el suelo carlos garcía que me fui con tres en la cuarta dije que iba a meter los seis candidatos los seis caballos de esta cuarta carrera en una fundita y luego que salga son los que voy a jugar entonces ya tú adivinarte lo que los dos que van a salir mañana porque dijo que me vaya con tres esta es una carrera que entiendo que el que tenga la intención y el que gane esta carrera va a pasar hambre se le va a poner lejos el círculo de ganadores en la quinta el uno fancy drink porque camis run él tiene cuatro meses y cuatro días mañana que no corre pues hace una carrera de vicio y hasta sensación no ha hecho no he hecho una carrera buena de ese lado en la zeta ramonita oficiales a reconociendo que esta niña puede ganar esa carrera no ente no explicándome porque misabel en las condiciones que está no se está moviendo pero reales a la voy a jugar jason hernández el único ejemplar que lleva se va a encerrar desde la una de la tarde por ahí hasta la zeta competencia y si se vence rata esa obra por algo pasen buenas noches gracias a todo el que tuvo con él tuvo hasta esta hora con nosotros y nos vemos mañana en los retiros del quinto buena noche saludo para carlos garcía jonathan cabrera omar javier que acaban de entrar en sintonía también a ver si tengo alguien por aquí que no haya saludado luís garcía tenemos por aquí mario pelayo los saludos que me acompañó ayer rafael liranzo ya lo mencionamos hay me final y talos morillo ese perro cuando tanto mencionado aquí víctor nilo díaz que acaba de entrar en sintonía señores para el día de mañana mi pool en la primera competencia tengo el número 5 olympic verde primer candidato y segundo el señor friday y número 3 olympic bear y señor friday segunda competencia primero el número 2 ocean power segundo el número 1 gran poder ocean power y gran poder en la segunda en la tercera competencia el ejemplo número 1 sombra y el ejemplo número 5 sardegas woman 1 y 5 sombra y sardegas woman en la tercera competencia cuarta competencia número 6 red juic y número 1 medalla de acero red juic número 6 medalla de acero número 1 para la cuarta quinta competencia primero el número 1 fancy drink y segundo el número 6 cameroon el fancy drink y cameroon en la quinta y en la del cierre moví en línea con el ejemplar número 1 esta niña esta niña por favor cuánto visita que tuvimos 89 entran un año bien paulo dulce señores no adivinamos como dijo mi mis socio el camionero ahorita aquí analizamos no damos un 1 2 3 porque entiendo que entiendo yo según mi percepción que es una falta de respeto al fanático en una carrera o en un hipódromo donde mayormente con solamente tres ejemplares por carrera los demás son relleno usted dar un 1 2 3 y después salir a darse por el pecho yo soy el mejor así no analízame sepa verme lo caballo verdad que sí y valaguer y adivinen para que den los buenos palos gracias a todos bendiciones y nos vemos dios mediante mañana en los retiros con johnny balaguer luisoto cuánto faltan hablamos ahorita